El beat impactante, DJ Chato Hey, hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su final es camino de muerte El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Hey, es Ricky Webber Brian Bob D&G Studio Jesús, la causa de algo Angie Chacón, de Jure Shoggy HD, socio blandino Melky Chacón, de Jesús Oliver Soto, Evangelio Masivo Woo Woo La esa 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 эта Sí She